Informe Municipal Las unidades educativas de Moravieja, Moranueva, Sausal, Crebó Norte, La Purísima, Antezana y Yuchán recibieron de parte del gobierno municipal 3 toneladas y media de alimentación complementaria y mochilas escolares. De más de 3.500 kilos de alimentación complementaria escolar para las 7 unidades educativas que contempla el núcleo Buenayé. Estoy muy contenta por recibir el material escolar, el alimento que es también muy necesario para los niños. Los profesores, los padres de familia están contentos por la gestión del alcalde. Tener una buena salud es con una buena alimentación. Autoridades de Bolivia y Argentina, incluida el alcalde municipal de Yacuiba, reunidos en Santa Cruz, determinaron reactivar el añejo proyecto de construcción del nuevo puente Yasma-Yacuiba-Salvador-Maza. Es una reunión en la que hemos intentado reactivar el mecanismo de trabajo, el grupo de trabajo binacional. Estamos esperando que avancen las cuestiones técnicas y hay una decisión de ambos países de hacer ese puente. Se ha acordado realizar videoconferencias a partir de la segunda quicena del mes de septiembre y los equipos técnicos estarán en contacto acordando aspectos técnicos para concretar el proyecto. Indicar que hemos fijado una postura y el interés que tiene el gobierno municipal para poder contribuir en la construcción de este puente y además para que a futuro el gobierno municipal sea convocado para participar de las distintas reuniones de carácter binacional.